Es como poder ser dueño del tiempo y así detener con el pensamiento Es como tallar una obra de arte que no puedes crear sin enamorarte Es como abrazar las nubes más bellas, cubriendo sus cuerpos con mantos de estrellas Es como beber las luces del día, calmando la sed de mi fantasía Alar de ti, el soñar despierto, los ojos abiertos, amar que así es de verdad El corazón entregar tan lleno de paz Es como escribir la última historia, gritando pasión en vez de victor Es como curar aquellas heridas que al fondo nacen de mi fantasía Alar de ti, el soñar despierto, los ojos abiertos, amar que así es de verdad El corazón entregar tan lleno de paz Amarte a ti Amarte a ti Reina mía es soñar, soñar despierto Amarte a ti Y estar en ti, en ti, con los ojos abiertos Amarte a ti Es como curar aquellas heridas, es como empezar una nueva vida Amarte a ti Es sentir amor, amor, todita la vida Amarte a ti Solito, solo tú y yo, wey, nunca llego sin salida Amarte a ti Por amarte a ti Quiero salir y encerrarte en las llamas de mi cuerpo Que por amarte a ti Vivir así Tenerte siempre juntito a mi Por amarte a ti Para quererte, para adorarte Y toda mi vida entregarte Que por amarte a ti Amarte a ti es de verdad Toda la vida hasta la eternidad Es como escribir una nueva historia Gritando pasión en vez de victoria Como curar aquellas heridas Como empezar una nueva vida ¿O qué no? 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 Gracias.